Pero que vivan los hombres No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que siga sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Que me acabo contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Busca un mejor destino Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Nunca está otra mujer Déjala Para que sufra también Déjala No la vuelvas a ver Déjala Que no te va a querer Que no te va a querer Pero lo que pasa es que Hay unas que creen que el mundo es ella Y los demás vienen de su lado Por si no hay Compadre Jimmy Herrera En Medellín El Chacal Para azul y E iban robo Mi sonido Toño Vergara Azuleta Amigo Amigo estoy muy preocupado Porque yo sé Que estás mintiendo Dijiste que la habías dejado Y me hasilas sigues viendo Más que un amigo soy tu hermano Por eso escucha mis consejos Que ganas conseguir la mano Si no te están correspondiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Yo te lo demuestro Dejala Que va a acabar con ti Dejala Que nunca te ha querido Dejala Por tu bien te lo digo Dejala Busca un mejor destino No pierdas más tu tiempo Que no quiero verte hundido Y alguien que te aconsejo Llega viejo querido amigo Dejala Dejala Ante Dejala 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 Gracias.